¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria Barquera y en este nuevo video te voy a decir tres consejos. El primero, cómo quitar y desaparecer los fuegos bucales. El segundo, cómo eliminar completamente las verrugas. Y el tercero, cómo quitar la caspa de nuestro cabello. ¿Qué necesitamos? Es súper sencillo. Para las verrugas solamente esta cinta metálica para eliminar los fuegos, talco de bebé. Y para quitar la caspa, cortadura. El primero, para los fuegos, con el talco de bebé debemos de colocarlo en nuestra boca en donde sintamos que va a salir este fuego. Y así a cada ratito no permitir que se nos caiga cuando comamos, cuando tomemos agua y llevar en nuestra bolsa este talco de bebé y estarnos poniendo cada rato. Es bien importante que nos lo pongamos justo cuando sintamos que apenas nos va a salir. Si ya tienen el brote del fuego, es mejor aplicar medicamento y asistir con un médico. Mi segundo consejo es para eliminar las verrugas, que solamente vamos a necesitar esta cinta. La pueden conseguir en cualquier ferretería. Es cinta sellaductos y esta marca es Scotch. Miren, ahí se puede ver. Una vez que ya consigamos esta cinta, imagínense que este grano que tengo es una verruga, ¿ok? Imaginémoslo. Y vamos a cortar un pedacito, un cuadrito, simplemente que tape esta verruguita que ustedes tienen. La vamos a pegar muy bien. Y tiene que ser muy bien porque la vamos a dejar tres días. Al tercer día vamos a retirarla. ¿Esto por qué? Porque vamos a dejar respirar nuestra piel. Y así nos vamos a pasar durante un día. Después la volvemos a pegar. Un nuevo pedazo de cinta y la dejamos por otros tres días. Nos bañamos, hacemos nuestra vida cotidiana. Lo importante es que no se nos despegue. Con esto vamos a ir asfixiando poco a poco nuestra verruga. Se va a ir haciendo blanca y cuando menos lo pensemos, va a caer solita. El tiempo en el que van a dejar la cinta depende de cada persona y de cada verruga. Entonces, es muy importante que lo hagan hasta que su verruga solita se haga blanca y se caiga. Recuerden, tres días con la cinta, un día se la quitan y otros tres días y así repetidas veces. Y mi tercer consejo para quitar la caspa es bañarnos durante una semana o quince días con cortadura. Deben de fijarse que sí sea cortadura de color amarillo. Así que a bañarnos hasta que se nos quite la caspa.